Muy buenos días amigos, ¿Qué tal? Inicio de semana, con toda la buena actitud hay que empezar esta semana. Hoy, 17 de mayo, les traemos esta nota, donde otra vez sale a relucir Silvano Aureoles. ¿Por qué reluce o por qué es hoy noticia otra vez este personaje, este gobernador de allá de Michoacán? Por una simple razón. Silvano otra vez está amenazando, ahora está amenazando a todos los morenistas allá en el estado. Y pues bueno, como lo vemos aquí, Belladona y Morenistas, perdón, Bedoya Belladona, Bedoya y Morenistas denuncian ante la FGR a Silvano Aureoles por amenazas. Recordemos este personaje, ¿Quién es? Todos lo conocemos, Silvano Aureoles, uno de los que está financiando, pues a Latinus, a Broso y a Loret de Mola, a este Lord Montajes. Pues bueno, esto que está pasando el día de hoy, pues ya no es nuevo. ¿Por qué, amigos? Recordemos qué pasó hace algunas semanas, no tiene mucho, donde Silvano Aureoles empujaba a un maestro que pedía seguridad allá en Michoacán. Ustedes lo pueden ver aquí en la foto. Recordemos que este personaje, al ser exhibido, y miren que él se exhibió solito, él se baja de una camioneta, agrede a un maestro que está pidiendo seguridad y que este maestro iba con su hijo. No le importó que hubiera cámaras, celulares, gente. Él iba acompañado de todos los, vamos a decir, toda su comitiva de seguridad, más aparte el ejército. Y bueno, este personaje ya parece que es el pan de cada día hacer estas amenazas. ¿Quién lo para? ¿Es el gobernador? ¿Tiene fuero? No lo sabemos, pero próximamente tal vez lo vayamos a ver. Pues también en Apritos, como lo está pasando ahorita Cabeza de Vaca. Vamos a recordar rápidamente qué es lo que pasó allá en Michoacán, en Aguililla, con este personaje, con este maestro. Vamos a ver estos pequeños videos. No se alcanza a ver aquí cómo baja de la camioneta. Vamos a verlo. Ahí pudimos ver este personaje. O sea, vaya, primero, ¿con qué descaro hace esto? Segunda, él cuando sale a pronunciarse, recordemos que él nos dijo que él era, a este maestro lo acusó de ser un halcón. Entonces, que estaba insultando a los del ejército y que él valientemente bajó y lo encaró. Eso es lo que nos vendió o es lo que nos dijo, que nadie se lo creímos, claro. Y acá tenemos otra imagen, un tuit, perdón, donde dice el gobernador Silvano fue encarado en Aguililla por un pequeño grupo de manifestantes y tras una discusión empujó a uno de ellos. Otra toma del video. Ahí vean cómo el señor hasta le, vaya, el maestro se le está exigiendo. Él lo ve y hace una señal de no me importa, quítate para allá, véanlo cómo lo ve el maestro protestando. Pero dice que no, que era un halcón. El señor trabaja, es un maestro. Y este personaje, Aureoles, pues sale, lo amenaza, lo encara, lo empuja. Y bueno, ustedes van a decir que qué chingados. No, bueno, recordemos también a Silvano que a través de su secretario le amenazó a una diputada. Recordemos, por el caso de Cabeza de Vaca, donde le dijo, oye, ¿sabes qué? Si tú votas a favor del desafuero, pues si votas en contra, te vamos a dar un cambio, te va a ir bien. Pero si votas en contra, pues lo siento mucho, pero vamos a... Atenta a las consecuencias prácticamente. Recordándolo aquí, dice Silvano Aureoles, quien apenas hace unas semanas agredió a un profesor rural que exigía seguridad en su localidad y ahora, pues amenaza a la diputada para que votara en contra del desafuero de Francisco García, Cabeza de Vaca. Reveló a AMLO en la mañanera. Que ojo, eso fue en la mañanera, hasta el presidente lo dijo. No es una mentira, pero ¿qué pasa el día de hoy? Este personaje se siente con todos los tamaños para ir amenazando a la gente por donde sea. Hoy, como lo estamos viendo aquí, con los amigos de Sin Línea, pues salen estas revelaciones y donde dicen, pues vamos a tener que denunciar, vamos a tener que demandar o vamos ante la fiscalía pues esto que está pasando de pinche Silvano, que ya se está pasando de rosca. Dice, integrantes de Morena en Michoacán, dieron a conocer una serie de amenazas que han recibido por parte del gobernador del PRD, Silvano Aureoles. Entonces, razón por la que denunciarán al mandatario estatal ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ojo amigos, vamos a ver si al ratito el presidente pues nos da razón de esto o alguien le pregunta, porque esto es una muy buena pregunta. Oiga presidente, sería una buena pregunta, digo yo. Señor presidente, ¿qué está pasando con este sujeto? ¿Por qué puede ir amenazando a la gente por la calle y no tiene ninguna consecuencia? Sería una pregunta válida. En conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el candidato de Morena a la gobernatura, Alfredo Ramírez Bedoya, denunciaron que a través de mensajes de texto, Silvano Aureoles ha dirigido amenazas contra morenistas que han sido criticados, críticos, perdón, que han sido críticos con su desempeño como gobernador. Este personaje no le importa, este personaje puede ir haciendo, haciendo y diciendo lo que quiera, amenazando a ciudadanos, a políticos, bueno en este caso una damita, una mujer, y a políticos, hombres, mujeres, no le importa este personaje. Maestro, con hijos, amenaza. Mujer, en la política, la amenaza. Y a todos los de Morena en el estado, los amenaza. Qué bonito, ¿verdad? Pero bueno amigos, vamos a ver si el presidente le hacen esta pregunta y qué es lo que opina acerca de esto, que si ya se debe de poner un alto a este personaje nefasto. Amigos, pues muchas gracias, fue un pequeño video para en la mañanita, porque esto es muy relevante, hay que ver qué es lo que va a pasar con este personaje, no hay que dejarlo al ahí se va, ni más. Vamos a darle con todo. Y recordándoles por ahí, allá en Michoacán, ¿quieren en serio seguir siendo gobernados por tipos como este? Como el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Amigos, este 6 de junio hay que salir a votar. Todos vamos a votar por Morena. Cuídense, pásenla bien y nos vemos más al ratito.